Andas, me de la ópera esta Y yo, tú Y de que tu rostra mía De raro y sin tu amor Yo soy tu máster Te inspiro yo Tu espíritu y tu voz En uno al fin Fantasma de la ópera esta Y yo, yo, yo 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 Y yo, yo Y yo, yo Y yo Y yo